Hoy quiero comentar con vosotros sobre nuestro Máster Online en Facilitadores de Grupos Expresivos. Es un Máster que va a dar al estudiante a lo largo de estas 200 horas online una serie de módulos, una serie de recursos. El estudiante va a contactar con los recursos psicocorporales, con los recursos sonoros, va a trabajar muchísimo con los recursos lúdicos, con los recursos narrativos, con el cuento, con los recursos audiovisuales, con la fototerapia en grupo, con la caja de arena, también cómo trabajar la caja de arena en grupo, cómo trabajar la danzoterapia en grupo, la terapia del juego, la psicoterapia, el psicodrama. En fin, va a ofrecer a este estudiante una serie de recursos de fundamentación teórica de cómo utilizar las terapias expresivas en grupo. Este Máster Online en Facilitadores de Grupos, el estudiante puede, como ya comenté, realizar este curso desde cualquier parte del mundo, teniendo siempre el apoyo desde España, de nuestros tutores, de sus profesores, de sus docentes, y además también va al final de su curso, al final de su Máster Online, va a recibir el Diploma Europeo en Máster Online de Facilitadores de Grupos Expresivos o Grupos en Terapias Expresivas y también, al final de todo este proceso, va a recibir la acreditación como facilitador de grupos expresivos. Para recibir esta acreditación, el estudiante tendrá que realizar 20 horas de terapia individual online realizada a través del Skype, del FaceTime o otros recursos, o otros medios online que el estudiante va a proponer para ponerse en contacto con su terapeuta aquí de nuestra escuela psicoexpresiva. Es un proceso terapéutico que va a ayudar a trabajar la historia de vida y trabajar el desarrollo de competencias y habilidades terapéuticas que el estudiante tiene que tener para poder facilitar grupos al final de su Máster.